Edición especial de Auntok, hoy no vamos a hablar de los fichajes de los equipos del fútbol colombiano, hoy vamos a hablar de Jerry Mina, nuevo fichaje oficial por parte del FC Barcelona, Lucas Escobar. Hola Tomás, aquí feliz porque le tengo un dato rápido, el primer jugador colombiano que llegó al Bayern Múnich salió de Santa Fe, el tren Valencia, el primer jugador colombiano que llegó al Real Madrid, Freddy Rincón de Santa Fe y el primer jugador colombiano que va a jugar oficialmente en el Barcelona de Santa Fe, Jerry Mina. Toda una novedad, bienvenido Mario Cruz, ¿qué tal? Tomás, Lucas, contento, obviamente, como lo está toda Colombia y solo quiero decir una cosa rápidamente, lo quiero ver alzando la orejona. Y arrancamos. Casi dos años de negociaciones, pero finalmente se llegó a un acuerdo, ya es oficial por parte del club catalán, Jerry Mina llega a la Liga Española, pero ¿cómo fue ese negocio, Lucas? Mire, fue un negocio muy bueno para Barcelona, regular para Palmeiras y muy, 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 muy malo para Santa Fe, que apenas se va a quedar con 900 mil euros de ese traspaso. Muy poquito. Claro, porque mire, Santa Fe se quedó con el 20% de la venta del jugador al Palmeiras, es decir, le quedaban cerca de 1 millón 800 mil euros. De eso tiene que darle la mitad al jugador y otra parte que va también destinada a los equipos que lo formaron de los 3 a los 23 años. Muy poquito dinero, 100 millones de euros, es la cláusula que ahora tiene Jerry Mina en el Barcelona. Ahora, no es un buen negocio como dice Lucas, don Mario, porque además lo vendió en 3 millones de dólares al Palmeiras. Es verdad, Tomás, pero es un muy buen negocio en lo deportivo para Colombia y para Jerry Mina. Pero hablemos del pasado de Jerry Mina. Debuta en el 2013 con el Deportivo Pasto, en el 2014 ingresa a Santa Fe, en el 2016 pasa al Palmeiras y en el mismo 2016 es convocado por primera vez a la selección Colombia de mayores. Sin ninguna duda, una carrera meteórica, como dice Mario, en tan pocos años. Llega al Barcelona. Jerry Mina, sobre todo, a un equipo donde tendrá mucha competencia. Lo salva eso sí, Mario, que se va el señor Javier Mascherano, se va para la China. Es verdad, Tomás, pero también lo salva que Barcelona sigue vivo en la Copa del Rey, Barcelona sigue vivo en la Champions League y Barcelona está el líder en la Liga. Entonces, son tres torneos, competencia hay y bueno, esperamos que su debut sea más pronto. Ahora, Lucas, ¿usted qué tantas posibilidades le ve precisamente a Jerry Mina en cuanto a ganarse un puesto en la titular rápidamente? No, para ganarse un puesto en la titular lo tiene todo. Claro, tiene una competencia dura que es piqué, que es casi inamovible, tiene a Vermaillen y tiene un titi. Son tres jugadores que tiene ahí por encima, pero yo creo que le van a dar la oportunidad inicialmente en la Copa del Rey, mientras se da la adaptación y luego ya lo irán pasando a Liga y a Champions. Ahora, todo depende de esa adaptación que tenga al fútbol europeo. Y despedimos esta edición de A un toque, obviamente con más datos acerca de Jerry Mina en el FC Barcelona, don Mario. Datos rápidos, tiene 23 años, mide 1.95 y tiene un contrato hasta junio del 2023. Lo tiene todo para ganar. Por supuesto, ¿qué más se sabe Jerry Mina? ¿Qué nos va a aportar don Lucas? No, le va a aportar gol al Barcelona, va a ser un defensa con gol, va a tener goles de cabeza, van a disfrutar mucho los hinchas del Barcelona y sobre todo baile señores, porque eso sí, va a bailar mucho. Sigan pendientes de A un toque.